Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión, el capítulo número 95. De la serie. Autógrafo. Los amores de Sakura. Donde veremos como ella e Izuma. Darán otro paso. Pero sin más disfruten del video. Ahora. Para un viejo deprimido como yo. El alcohol es la única alternativa para olvidar los problemas. Debe haber sido muy duro para ti. Tal vez lo que dijo el bartender era cierto. Por una vez. Debes dejar de cubrir sus estúpidas acciones y darle una lección a tu hermano mayor. Si hago eso significaría el final de todo. Su vida y mi carrera. Sin decir que acabaría también con mi vida. Ese es mi dilema. Y todo esto ha provocado que sufra de insomnio por años. No sé qué hacer. Comenzó con uno y dos favores. Pero luego siguió llegando. Y antes de darme cuenta. Me había involucrado demasiado. Has vivido asustado todo este tiempo. No puedes vivir así por siempre. Izuma. Aunque parece imposible salvar tu vida y tu carrera en este momento. Pero mírame. La vida puede ser distinta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.